Que el gobierno de Colombia hoy nos enteramos de que hasta hoy las personas que nos vienen a entregar comida tienen chance y a partir de mañana todos reciben multa, los que nos quieran ayudar. El gobierno va a multar a la gente que... Eso es lo que nosotros tenemos entendido. Ya. O sea, eso es lo que yo tengo entendido. De hecho, tengo el video donde explican el por qué van a cesar las entregas de comida en las plazas. También fue un poco de desorden que había entre ellos mismos. Ok, uno como organización acá trataba de medio ayudarla, pero era muy complicado porque a veces me llegaban 10 carros al mismo tiempo y entre todos salían corriendo a caerles un carro. Porque bueno, no voy a agarrar comida a este lado, pero entonces salgo corriendo hacia donde está el carro a ver si yo puedo conseguir comida. Entonces era un poco difícil tratar de desorganizar. Hoy les doy la mala noticia y todo fue como que más calmado. Y que mira, hasta hoy reciben comida, por así decirlo, como decimos en Venezuela. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Sí, porque ¿hasta qué punto está dependiendo esa gente de la comida que se está entregando en donación? Mira, ellos, por así decirlo, reciben las tres comidas, desayuno, almuerzo y cena. Pero eso no viene del gobierno, de personas espontáneamente. No, eso es, por así decirlo, los señores que acaban de llegar. Claro, claro. O sea, personas completamente que uno las desconoce, no sabe quiénes son, llegan con la comida ya lista, comprada, hecha por ellos mismos y la comienzan a repartir. El día domingo, recibimos a unos motorizados que estaban entregando unas tallas, trajeron, ¿qué? Cuatro, cinco. Cinco. Cinco ollas gigantes de sopa. De sopa. Y eso fue lo que se entregó durante toda la tarde, toda la tarde noche. Sopa, 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 sopa. Y ellos hasta que no ven el último plato de servir, no se van. No se van. O sea, ellos entregan, traen seis ollas, las seis ollas las entregan. Pero bueno, ¿qué pasa si el gobierno empieza a multar eso? Mira. Se salían las ayudas y mucha gente se acostaría sin comer. Porque acá. Bueno, no es una obligación de ustedes como ciudadanos de aquí, de este gran hermoso estado que nos ha brindado apoyo. Pero es una decisión de cada uno de ustedes que ayuda. Y no solo eso, sino que acá hay multar. Tengo tres tornillos que dependen de lo que estén en las calles. Claro. Entonces, si no consigo para poder comer, lo que tengo en mi bolsillo es para poder pagar una habitación en una residencia, un hotel. Si compro comida para mí, mi hijo, descompleto lo de la residencia. Y yo duermo en la calle. Bueno, pero entonces tengo la ayuda de la plaza, que mal o bien, así me tenga que matar a golpe, consigo la comida para mí, mi hijo. Bueno, me ahorro el comprar comida en la calle y tengo siempre seguro lo de la habitación. 15 mil, 20 mil.